Música Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer un delicioso pulpo en arroz al chipotle. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un pulpo medianito, no vamos a hacer mediano porque hay grande, mediano, un poco más chico y chiquito. Bueno, este ya lo corté así en trocitos, ya después en el procedimiento lo seguimos cortando. Aquí tengo media cebolla chica, voy a utilizar chile chipotle al gusto, pueden ponerle uno, dos, tres, depende de cada persona. Cilantro, aquí tengo un ramo, voy a usar como un cuarto del ramito. Dos jitomates guajillos sin semilla. Aceite de oliva, aproximadamente una cucharada sopera. Sal al gusto. Orégano molido, igual es al gusto. Comino. Pimienta. Media, perdón, una taza de arroz ya enjuagado, escurrido, ya está listo acá. Un chile dulce o pimiento morrón, si en el lugar donde viven no venden chile dulce. Aquí tengo dos dientes de ajo grandecitos y un poco del caldo del pulpo. Aquí ya las señoras lo venden, lo cuesten y lo venden, le llaman pulperitas en el malecón o si no en el mercado. Lo pueden comprar ya listo. Si está crudo, pues lo ponen en una olla express o en su olla natural con agua, cebolla, un diente de ajo. La olla express, le tapan y lo ponen a que se cueza acerca de como 45, 40, 40, 45 minutos. Te quede bien suave. Le ponen un poquito de sal. Si es en su olla normal, como el pulpo siempre tiende a ser duro, mi mamá lo aporreaba así como aporreamos el bistec con el macito y ya lo ponen también en la olla con suficiente agua que lo cubra muy bien y lo dejan ahí sí como una hora hasta que vean que esté suavecito. Ya el tamaño que quieran cortarlo. Hay quien le quite estas cositas de la pielecita. A nosotros nos gusta, pero pues ya a gusto, ¿verdad? Ahora calentamos nuestra sartén y vamos a ponerle el aceite. Echamos, les digo, como una cucharada de aceite y esperamos a que esté caliente para sofreír la cebolla y el ajo con el chile dulce. Ponemos la cebolla, ya que está caliente el aceite y sofreímos durante un minuto. Agregamos el ajo, igual sofreímos un minuto y vamos a agregar luego el chile dulce. La mitad del chile dulce es para sofreír y la otra mitad la vamos a licuar. Vamos a licuar el chile dulce con el chile chipotle. Aquí le voy a poner, como están chiquitos, una, dos, tres, cuatro. Esto se licúa sin agua ni caldo ni nada. Así nada más con el jugo que suelte el tomate y el chipotle. Agregamos nuestro arroz y lo sofreímos durante tres minutos. Ya que pasaron tres minutos le vamos a agregar el licuado. Y aquí está el secreto de que nos quede un arroz bonito. Esto siempre les he dicho, cuando lo hacen rojo, verde, van a ponerle lo que licúen y lo van a dorar hasta que el arroz absorba este juguito y quede dorado y seco. Porque si ustedes lo licúan, le echan el agua y ya, se lo echan al arroz, no les queda tan bonito. En cambio, esto lo van a dejar que seque, que absorba bien, bien todo este caldito hasta que esté doradito el arroz. Como unos cuatro minutos aproximadamente. Vean, ya está bien dorado el arroz. Ya absorbió todo el caldito del licuado. Ahora le agregamos el pulpo. Todo y después lo mezclamos. Vamos a mezclarlo durante unos tres minutos para agregarle ya el caldo con el agua. Vamos a combinar. Le ponemos una taza del caldito del agua donde se cuece el pulpo. Y una taza de agua. Que recuerden que son dos tazas de líquido si es una taza de arroz. Y le voy a poner un cuartito más por el pulpo. Y ahora le vamos a agregar sal al gusto. Le ponen la sal al gusto. Recuerden que el comino también es al gusto. Pueden ponerle poquito, o sea, como media cucharadita, una cucharadita de las cafeteras o una pizquita. O sea, ya es al gusto. Pimienta molida y orégano. Es comino, orégano y pimienta molida. Lo mezclan bien, tapan y esperan 15 minutos para ver nuestro arroz. Un cuarto de un ramito de cilantro. Este lo pueden cortar con las tijeras, lo pueden hacer así como lo estoy haciendo. O con el cuchillo picarlo, como ustedes quieran. Les al gusto. Este le da un sabor muy, muy, muy rico. Ahora sí, tapamos y le había dicho 10 minutos, pero ya pasaron 12, así que dejamos 8. Le bajan el fuego, si es en la estufa, a la mitad. Y aquí como es en parrilla, también a la mitad. Miren, cuando vean ya estas burbujitas, es que ya está. Vean, ya está listo. Lo tapan y ya lo pueden apagar. Ponimos un poquito de limón, le pueden poner aguacate, lo pueden acompañar con frijoles refritos, frijoles cabas, brazos de frijol. Y queda delicioso. Vamos a probarlo. Ay, está tan rico, a mí me encanta. Me hace agua a la boca. Le pueden echar su limoncito y vamos a esperar que se le quiten un poco lo caliente. Está súper delicioso. Hay que aprovechar la temporada de pulpo que empieza en agosto y creo que son de 3 y medio o 4 meses. Y si ya después no hay en otros meses, pues congelenlo de una vez para que les queden, para cuando tengan visitas o no lleguen de otros lados. Muchas gracias, como siempre, por todo lo bonito que me escriben, por darle me gusta, por compartir los videos, por suscribirse al canal, por comentar y subir las fotos a mi grupo y a mi página de Facebook, Roxy Lu de Recetas. Les envío un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, que pase un excelente mañana, tarde y noche.